¿Dónde está Guatemala? Estimados amigos, buenas noches. Es un honor presentarles acá en la concha acústica del Parque Centenario a Susi y la Sonora 502. ¡Bienvenidos! 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 ¡Todo el mundo, señores, con alegría! ¡Venga! ¡A gozar la cumbia, cumbia, cumbia! ¡Goza, goza, goza, goza! ¡Oye! ¡Bienvenidos! 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 Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Quiero no con decir que un hombre cambió mi suerte Se habrán de mí que nadie sepa de sufrir Una bulla a los solteros Una bulla a los mujeres Más fuerte Ok, nos vamos con un tremendo sabor, señores Con la sonora queriendo donde son, señor Tremendo sabor a cumbia colombiana, morena ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? Si los besos me desgastaste la vida Yo te perdí, después que te amaba tanto Siento ganas de reír, yo deseo tu llanto Y de tu amor Con el tiempo fue muriendo De mi pena y mi dolor Ahora tú lo estás sintiendo ¿Ya para qué? Yo te busqué Todo ese fuego en tu partida Quiero volver a comenzar Yo no lo estoy Y en mi vida Quiero rezar Mi corazón Quiero cuidar Por tu amor Quiero vivir Quiero olvidar Y ser feliz Adiós Adiós Pasa moreno Y añade a ti No queda ni la sonda ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? ¿Qué para qué? Un día comienza a las sombras Acá se brotanica y el mundo Tú fuiste mi cruz Te llevaste mi alegría Me quedé sin luz Me sozaste la vida Yo te perdí Después que te amaba tanto Siento ganas de reír Y obedeciste tu llanto Y de tu amor Con el tiempo fue muriendo De mi pena y mi dolor Ahora tú lo estás sintiendo ¿Ya para qué? Yo te busqué Todo ese fuego en tu partida Quiero volver a comenzar Yo no lo estoy Ya en mi vida Voy a regresar Mi corazón Te lo entregaría Por tu amor Quiero vivir Quiero olvidar Y ser feliz Adiós Adiós Pudia sabrosa Pudia sabrosa No, no, no No provoque mi pichichi No, no, no No provoque mi pichichi Sé que tienes tu marido Que le gusta hacer bengol Y yo soy bien aguerrido Para eso debes dar gol Pum, 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 pum Sí, sí, sí Sí, provoca tu pichichi Sí, sí, sí Sí, provoca tu pichichi No te hace egoísta Que yo quiero acariciarlo Sentirlo, papacharlo ¿Cómo vas a ver tú? Sí, señor Sí, sí, sí Sí, provoca tu pichichi No me lo provoques Sí, sí, sí Sí, sí Sí, provoca tu pichichi No, no, no No provoca mi pichichi No, no, no No provoca mi pichichi Yo solo tengo un pichichi Y no lo puedo prestar Porque mi mujer es brava Y hasta me puede matar Sí, sí, sí Sí, provoca tu pichichi Sí, sí, sí Sí, provoca tu pichichi Si no me lo prestas tú O tú me lo de prestar Porque sin pichichi yo No me puede tener que estar La ropa, señor Sí, sí, sí Sí, provoca tu pichichi Sí, sí, sí Sí, provoca tu pichichi Para bailar y basar Con la sonora 502 De Susy Ortiz Ajá Sí, 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 sí Sí, sí Una luna para Centroamérica Oye Morena Cumbia, cumbia, cumbia Sí, 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 sí Para que la pose La USA Adiós una vez El pueblo matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar Mi fe y mi testimonio Que lo que digo No hay ninguna mentirilla Del matrimonio Nacieron nueve hijos Ocho salieron rubios Y besitos Yo lo vi A mí nadie me lo dijo Y en noveno resultó Ser bien lejito Mi marido soportó Por muchos años Pero larga el silencio Le hizo daño Y decidió Confesar a su mujer Así lo hizo Ya no se debe De nada Oye Capullo A todos los quiero igual Oye Capullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito Oye Sin perder la calma Dime Capullo Es hijo mío El negrito Dime Capullo Es hijo mío El negrito Y le gana el contexto Y le gana el contexto Oye Sorullo Que el negrito Es el único ¿Cómo va a ser? Oye Sorullo Que el negrito Es el único ¿Cómo va a ser? Sí, 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 sí Cumbia, 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 cumbia Para gozar Con la sonora Quinientos pesos de socia y ortizana ¡Jueve! ¡Ah, sí, sí, sí! No se casó Y hace por el mundo Oye Apullo A todos los quiero igual Apláñate la cana Oye Apullo A todos los quiero igual Todos son angelitos Y los llevo aquí en el alma Pero hablemos del negrito ¡Oye! Sin perder la calma Dime capullo, es hijo mío el negrito Oye, dime capullo, es hijo mío el más bonito No ya le contesto, no ya le contesto No le sorrullo, que el negrito es el único tuyo No le sorrullo, que el negrito es el único tuyo Y aquí la bomba estrotó, el matrimonio acabó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Ella se fue con los ocho, y él con el negro cargó Y me voy, o nos quedamos Mejor nos quedamos con toda esa gente linda de matemana ¡Eso! ¡Una bulla! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Misiones! ¡Cumbia! ¡Una salvo que vinieron a gozar! ¡Te ganaron! ¡Sí, sí! Para bailar la banda Para bailar la banda se necesita una poca de gracia Una poca de gracia mami patita ¡Alla arriba, allá arriba! ¡Alla arriba, allá arriba! ¡Vorticero, volticero, volticero! Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda, para bailar la banda se necesita una poca desgracia Una poca desgracia pa' mi, pa' ti Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba de aquí seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Vaya! ¿Dónde están los solteros? Un aplauso muy fuerte para toda esta gente linda Que son esta noche acompañándonos ¡Arriba las manos! ¡Arriba! 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 ¡Eso! Para lo que están gozando señores Dice así El teléfono que esté marcado no está en servicio El teléfono que esté marcado no está en servicio ¡Bien! ¡Arriba! Mi decisión ha sido Si no me llaman no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Mi decisión ha sido Si no me llaman no te llamo Si no me buscas no te busco Aunque yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Yo no quiero buscar desafío Ni tampoco quiero una desilusión Si en celos me estás enfermando Trataré buscando una solución La pena que te larga es por el invenso amor Llámame, llámame, llámame Llámame tu llamadito y te confío a su amor Llámame, llámame A la vez que me invito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Una llamada tuya me da la dicha Una llamada tuya me trae confianza Una llamada tuya me da la pauta Para que yo te entregue mi corazón Llámame, llámame Dame tu llamadito y te confieso amor Llámame, llámame Jala mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Mira, copia, copia ¡Colciana! Desde Guatemala para Centroamérica La USA y el mundo Llámame por cobrar al 5-5-5-5-5-5 ¡Corriente! Llámame, llámame Llámame, llámame Dame tu llamadito y te confieso amor Llámame, llámame Jala mi cariñito con bastante amor Llámame, llámame Mira que me muero de desesperación Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando montos Llevándote en mi vida Arrastrando mi amor Dejando mi herida En todo mi corazón Dejando mi herida ¡Cubia, cubia, cubia! ¡Cubia, cubia! ¡Cubia, cubia, cubia! ¡Cubia, cubia, cubia! ¡Cubia, cubia, 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 cubia! ¡Cubia, cubia, cubia, cubia! Tú eres bien salvaje Tú eres bien salvaje Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento y comunal Como tromba madera Que me tienes en la ruina Como tromba madera Como tromba madera ¡Cubia, cubia, cubia, cubia! ¡Cubia, cubia, cubia! ¡Cubia, cubia! ¡Cubia, cubia, cubia! ¡Cubia, cubia, cubia! ¡Ciclo, ciclo! ¡Ciclo, ciclo! ¡Cacera! ¡Cacera! ¡Qué lindo! ¡Cucú! ¡Sabroso! ¡Cucú! ¡Rebando que su besito! ¡Cucú! ¡Qué lindo! ¡Cucú! ¡Si te pones pantalón! ¡Cucú! ¡Y te toco por detrás! ¡Cucú! ¡Si te toco del corazón! ¡Cucú! Y te quiero más y más, más, más No me cansaste de mirar Pero yo quiero tocar A la audiencia cualita Yo quiero una tocaita, aita, aita Que lindo Bonito Que bebé y su besito Reposable está tu coco No te metas conmigo Porque te doy en el cachetal Oye Cántate Que tú no eres loca No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes un buque Así que déjame el coco Si me pongo pantalones Y me volteo detrás Nunca faltan los lirones Como tú y los demás Si quieres puedes mirar Lo que a ti te dé la gana Pero si te estás tocada Te daré una cachetada No te metas con mi coco No te metas con mi coco Yo sé que tienes un buque Así que déjame el coco Y este es el coco Con una sonora 502 Jesús y Ortiz Desde Guatemala Para el mundo en Tavosa Que rico tu Me encanta tu Yo quiero tu Reposable está tu Cucu 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 Yeah Cucu 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 Yo sé que tienes un buque Así que déjame el coco Cucu Cálmate, cálmate Cucu No te metas con mi coco Cucu No te metas con mi coco Cucu Yo sé que tienes un buque Cucu Así que déjame el coco Cucu Si te pones pantalón Y te toca por detrás Cucu Se me paga el corazón Cucu Y te quiero más y más Cucu Si te pones pantalones Cucu ¿Cómo lo dices? Cucu Nunca faltan los lirones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Pero yo quiero tocar Cucu Para que no sea maldita Cucu Yo quiero una troca y un luta Cucu Dice que Pinotito Pero es un robo A mi garrito Es el último modelo Él se prueba conmigo Donde quiera Voy a mi garrito Porque él es mi compañero Ese garrito es mi vida Que nunca he tenido que gas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Rosa morena Rosa morena Rosa morena Oye Oye Susi A la orden La llevo No gracias Estoy esperando el viejo del sombrero Ajajaj Chiquitita Ese viejo anda gozando la cumbia Ahí llego verá El viejo del sombrero Ese viejo tiene buena El viejo del sombrero Para conseguir mujeres El viejo del sombrero Será que tiene secreto El viejo del sombrero Ese viejo Así la mueve ¡Oh, oh, oh! ¿Y dónde está el aire ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, sí, sí! Voy a comprar mi sombrero Un sombrero viejado Hacerle la competencia Al viejo del sombrero Señorita de mi alma Tengo una preocupación ¿Por qué? Porque está entregada Al viejo del sombrero Lo que pasa es que un algo Está diago Es sobre una piedra En un edificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Empieza a rir conmigo ¡Vale largo! Se baileza Se ve cuenta Para de la puerta Me la sopirongo Y me toco el pito ¡Vale largo! Se va a regresar Si me encuentro Para de la puerta Me lanzo un pironco Y me toco el pito ¡Pi-pi-pi! Es cada ratito Que pase el ririto Y me toco el pito ¡Pi-pi-pi! Es cada ratito Que pase el ririto Y me toco el pito ¡Pi-pi-pi! Cuando abribo un pendiente ¡Pi-pi! Cuando al viejo me toca ¡Pi-pi-pi! Cuando abribo un pendiente ¡Pi-pi! Cuando al viejo me toca ¡Pi-pi-pi! Yo me tiene un valor Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí No se repito, y hoy viene mañana con el pipí ¡Cosa Socio Ortiz! ¡Con la sonora! ¡Vinéndonos! ¡Venga! Cuando pasa es que un agua está llevo sobre una piedra hacia un orificio Y ese viejo tiene su carrito y cada vez que pasa se salió conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentro para ver la puerta me lanzo un miroco y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentro para ver la puerta me lanzo un miroco y me toca el pito Ese cada ratito que puse viejito y me toca el pito Ese cada ratito que puse viejito y me toca el pito Siempre vivo un pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo un pendiente Y cuando el viejo me toca Yo me tiene mañana con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pim, pim, tiene una pañita con el pim, pim ¡Ago a salir! ¡Eso! ¡Arriba, venganos! ¡Arriba, arriba! ¡Estamos a dos! Ok, venimos una tras otra, señores Totalmente en vivo y a todo color, ¿ok? ¡Eso dice así, mi querida Susy Ortiz! ¡Por supuesto, vamos con más de esta rica cumbia para esta linda gente! ¡Con la salona queriendo todos para Centroamérica, Guatemala, México, la USA y todo el mundo para que nos ose dice así! ¡Uuuhí! ¡Oh, oh! ¡Vaya, vaya, vaya! Ahí viene la bruja, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito ¡Vamos, vamos, vamos a cazarlas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a cazarlas! ¡Vamos, vamos, vamos! Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato, vamos a cazarlas Con un rezo y un garabato, vamos a cazarlas ¡Vamos, vamos, 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 vamos a cazarla! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí viene la brujas caramba por el horizonte Una dice que Margarita y la otra es Juanamonte Ahí viene la brujas caramba por el caminito Ahí viene la brujas caramba por el caminito ¡Vamos, vamos, vamos a casarlas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos a casarlas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La otra noche se esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas ¡Vamos! 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 La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Me ignoras como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el cincón, dos chazos, una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, pues no me conocía Si quedo con peña en el pantalón Pues estás tan fría como la nieve a mi alrededor Pues estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia a dos horas Me ignoras como un perro Cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ando, ando, ando Cumbia, cumbia, cumbia Y nos vemos, ya no te quiero O have this one Pues estás odiante, ya no te quiero ¡Vamos! Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si los manamientos dicen ¿Qué dicen? Que el hombre de dos en siete No es cierto Y yo solo tengo tres Entonces, ¿por qué te enfureces? Y entonces, ¿por qué te enfureces? Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Maruja, tú tienes que comprender Que yo soy el negro más sabroso Si tengo cosas buenas ¿Colesón? La práctica va a gastarla ¡Qué bueno! Y el deseo de vivir Y ánimo en el corazón Mi ánimo en el corazón No me pongas cataleta Maruja, dime voltea la chancleta Maruja, lo mejor es que te esquieta Maruja, porque te puedo cambiar Maruja, está te quieta negra Porque la vecina anda que se quema Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Maruja, tú tienes que comprender Maruja, tú tienes que comprender Que yo no nací para una mujer Si tengo cosas buenas ¿Colesón? La práctica va a gastarla ¡Qué bueno! Y el deseo de vivir Y ánimo en el corazón Y ánimo en el corazón No me pongas cataleta Maruja, no me voltea la chancleta Maruja, lo mejor es que te esquieta Maruja, porque te puedo cambiar Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 venga Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rutina Nos vemos por las esquinas Emitando el queso Mi cuerpo no se acostumbra Este amor que en tu penumbra Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia, por fortuna No te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo 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 ¡Suscríbete al canal! Y que mi nombre censure por toda la nación Ahora no hay quien me detenga, aunque no Para la lengua de la alta suciedad Ese río desbordado no se puede controlar Si amarte es un pecado No dejaré de secar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Yo la voy a guardar y fosa ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh, oh! Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo ¡Eso es un escándalo! ¡Un saludito, señores! ¡Un saludo con mucho cariño para toda mi gente de la D-Foster, señores que están gozando esta noche! ¡Con todos ustedes acá presentes, por supuesto, pasando más rico y sabroso! ¡Un grito para Guatemala! ¡Más fuerte! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Oh, oh, oh! A ti te comparo Como una antena para boliga Como una antena para boliga Boliga, 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 boliga Se le mete la señal ¿Dónde? Por toditos los canales Ajá Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las rumbas, el baile, las rumbas, las rumbas, las rumbas A ti te gustan los excitantes Y todo lo exuberante A ti te gustan los excitantes Las rumbas, las modas, las copas y el chan La parabólican, 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 la parabólican ¡Eh! ¡Todo el mundo, señores! ¡Todo el mundo, venga! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! Y habrá un paso, señores Porque en la Sonora, que viento, dos ¡Viene cantena! ¡Ah, hey! ¡Cumbia! Yo a ti te comparo Como una antena parabólica Como una antena parabólica, bólica, 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 bólica Se le venen las señales ¡Olé! Por toditos los canales ¡Ah! Por toditos los canales, 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 canales Así como goza, señores La gente de Bifosa ¡Eso! Para Centroamérica y el mundo, Guatemala Platicar el drama del amor El drama del amor Debes de bailar la cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Y también debes de gozar La nueva onda El nuevo sabor que te trae La Sonora 502 de Susi Ortiz Oh, la parabolica La parabolica La parabolica La parabolica La parabolica ¡Eso, gente, linda! ¿Cómo la están pasando esta noche? Esta noche es una noche bendecida Porque todos ustedes Atacan los santos Y nos llevamos con el corazón ¡Cienes concierto, vuelta, montaca! Sonora queriendo noche a fina de corazón ¡Olé! ¡Feliz Navidad! Para Centroamérica y el mundo Con la Sonora Queriendo noche a suerte ¡Olé! Al arbolito de Navidad Que siempre florece en los 24 No me vayas a dar juguete A mi cariñito Que es un ingrato ¡Todo el mundo cantando! ¿Cómo dices? Arbolito de Navidad Que siempre florece en los 24 Y el que se me sale cantando Dice ¡Orgúbete a mi cariñito! Que es un ingrato ¡Ahora sí! ¡Ea! Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito de Navidad ¿Qué me vas a dar? Arbolito de Navidad Y todo mundo gozando Con la Sonora Diriendo don Jesús y Martín En las Navidades Arbolito de Navidad Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito de Navidad ¿Qué me vas a dar? 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 Es un gusto estar compartiendo con ustedes Ya que estamos en vísperas de Navidad Desde ya les estamos deseando Una feliz Navidad Y un paz para el año nuevo Son los deseos De Sonora 502 Desde ya que la pasen ricos Señores, sabrosos por supuesto Sonora 502 de Susy Ortiz Con mucho cariño Para todos ustedes señores Chapina de corazón Para Centroamérica El mundo USA México Lo que quiera ¿Ok? Así que vamos con más comienza Abrazona maestro Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo que vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Y así como se compone La Sonora 502 de Susy Ortiz Pa' bailar y gozar Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito malabundo Yo quiero pegar un grito y no me dejan Yo quiero pegar un grito malabundo Yo quiero decirte adiós Adiós mi vida Yo quiero decirte adiós En este mundo Yo quiero decirte adiós Adiós mi vida Yo quiero decirte adiós En este mundo Y todo el mundo Te está en tu cielo Sí, 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 sí Todo el mundo señores Los chapiles de corazón Vamos a una zona morena Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo en el día de mañana Como me compongo yo que vivo triste Como me compongo yo me duele el alma Como me compongo yo en el día de hoy Como me compongo yo me duele el alma Oye Y para los que están fuera de este lugar Con la marita arriba señores Allá Sí, sí Oye Toda mi gente contenta señores Son los manos arriba Seguimos totalmente en vivo señores Con tremendo feeling Tremendo sabor mi querida Susy Por supuesto Ahorita el público me va a responder ¿Cómo se la están pasando todos Con las manos arriba? ¡Hey! Se la están pasando muy bien ¿Quieren más cumbia mis amores? No los escucho ¿Quieren más cumbia? Bueno Compleciendo mis amores Con más cumbia Por supuesto En esta noche Ok Nos vamos con este tema sabroso Que suena a continuación Para que lo baile señores Todo el mundo Y el que no lo baile No es champín de corazón ¿Ok? Viene y dice así ¡Felma! El que quiera zaratea Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zaratea Que se meta la cumbia a bailar El que quiera zaratea, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Ven, ven, mete y saca Saca y vente, 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 ven, ven, mete y saca Si apunta la gorda, si apunta la flaca Si apunta la negra, si apunta la blanca Si apunta la gorda, si apunta la flaca Si apunta la negra, si apunta la blanca Ven, ven, mete y saca Saca y vente, ven, ven, mete y saca Saca y vente Para Centroamérica y el mundo Directamente desde Chafilandia El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zaratear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandía, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Ven, ven, mete y saca, saca y mete 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 Ven, 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 ven ¡Un grito Guatemala! ¡Eh! Ok, señores, muchísimas gracias Ha sido también un placer Esta noche para la Sonora, 5002 de Susy Ortiz Haber compartido con todos ustedes, señores, gracias ¿Sabes tú? Gracias, ahora 5002 Y Susy Ortiz, porque estamos para servirle a mis amores ¡Feliz noche! ¡Que Dios los bendiga! ¡Feliz noche! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!